Justamente ahora Tú ibas con ella, yo iba con él Jugando a ser felices por desesperados Por no aguardar los sueños Por miedo a quedar solos Pero llegamos tarde Te vi, me viste Nos reconocimos enseguida Pero tardé Maldita sea la hora Que encontré lo que sube Tarde Tanto soñarte y extrañarte sin tenerte Tanto inventarte Tanto buscarte por las calles como loca Sin encontrarte Y ahí va uno de tonto Por desesperado Confundiendo amor con compañía Y ese miedo idiota de verte viejo y sin pareja Me hace escoger con la cabeza Lo que es del corazón Y no tengo nada contra ellos La rabia es contra el tiempo Por ponerte junto a mí Tarde Ganas de huir De no verte ni la sombra De pensar que esto fue un sueño O una pesadilla Que nunca apareciste Que nunca se existió Ganas de besarte De coincidir contigo De acercarme un poco Y amarrarte en un abrazo De mirarte a los ojos Y decirte bienvenido Pero llegamos tarde Te vi y me viste Nos reconocimos enseguida Pero tarde Quizás en otras vidas Quizás en otras muertes Que ganas de rozarte Ganas de huir Que ganas de tocarte Ganas de besarte De acercarme a ti Golpearte con un beso De fugarnos para siempre Sin daños a terceros Quizás en otras muertes Quizás en otras muertes